Y ahora sí llegó, productor, cantante, actor, viste, yo le digo todos los títulos, acaba de filmar junto a, junto a, ay, cósmica, ahí está, junto a cósmica, el primer videoclip del avión host. Así es, muy bien. Y está acá, hoy cómoda, trayéndonos lo que se usa, lo que vos tenés que prestar atención para tener en tu guardarropa, bienvenida el señor Gabriel Kanzi. ¡Oh, pero muchas gracias! ¡Cuánta pamparria, cuánta pamparria! Me dejó tantas cosas, nene, es su currículum, y eso que lo hago, lo hago corto. ¿Canto, canto arriba? Obvio. Ah, me vino a perder la música. Pero tiene el David Ross, ponga el David Ross. ¿Cómo quedó el video? Bueno, todavía no, todavía no está editado. Pero más o menos salió. Sí, es una superproducción que manejó Fernando, mi hermano, Fernando Kanzi, junto a Martín Sosa Floyd. Y la verdad que es increíble lo que estamos haciendo. Falta ahora grabar, empezamos por el final, grabamos primero el final del videoclip, y ahora vamos a grabar el comienzo en unos días más, que se graba en la montaña, con dos autos descapotables, con un auto de 1960. Bueno, ese auto ya se vio, que es del chinito Giacopini, que llega Ana Laura Nicoletti, la turca, llega en ese auto a una gran fiesta, a un boliche, y donde obviamente viene vestida de rosa y se encuentra que le están cantando a ella a la David Ross. ¡Ah! Es como una historia de amor. Es una historia de amor. Sí, sí. Algo adelantamos acá cuando vino la turca aquí al programa, adelantamos algo de lo que se vería, la historia, pero no contamos todo. Así que ya después, cuando esté terminado, obviamente acá lo venís y se va a gustar. Los vi, los vi, los vi el día que estuviste con... Es que estabas a mil, estabas con toda la organización, todo, y el cóctel de la hermandad. Y hoy vengo a full porque estuve en Nova Fitness, así que... Hola, pero... Claro, viste que Nova es el electro fitness, te ponen 18 electrodos en todo el cuerpo. Es el que haces vos, Dani, que lo contaste. Claro, claro, que lo tienen mis amigas Mira y Beatriz Vila. Y la verdad que quedás sin ganas de hablar después de hacerlo. ¿Vos cómo quedás, Dani, cuando terminás agotada? Claro, Issa nos estaba contando justamente que lo estaba practicando. Dice, no, no sabés lo que es. No, 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 quedás por lo menos por una hora, necesitas que nadie te hable, no podés ni hablar. Son 20 minutos. Como momia. Imagínate, son 18 electrodos que van en todos los músculos del cuerpo. Y a medida que vas haciendo ejercicio, que vas haciendo toda una dinámica de entrenamiento, te vibra todo el cuerpo como cuando fuiste a la masajista y te pusieron los electrodos. Pero eso mismo es inalámbrico y vas haciendo, obviamente, ejercicios con carga. Así que vengo a full, vengo a full. ¿Erica Gómez? Estamos tuñando el cuerpo para el verano. Es parte de la moda, por eso lo digo, porque estamos tuñando el cuerpo para el verano. Viste que la ropa es así, cuando vos no estás bien y cómoda con tu cuerpo y te tenés que poner las pilas. ¿Cómo? Sí, que tenemos que apurarnos. ¿Qué dices? Que tenemos que apurarnos. Sí, tiene cara así como de lunes. Tenemos dos bloques de moda, así que si querés, arranquemos con la moda. Yo ya le casé la onda, ya lo vi a hacer reojo. Bueno, primero te traigo la moda urbana. ¿Qué te parece? ¿La vemos a Fernanda? Dale, vamos. ¿La vemos a Fer? Ay, me encantó los palazos. Ya, qué linda que es además. Fer, toda la moda de La Hermandad, que está en Martínez de Rosa 115 de la quinta sección. Y tiene un palazo que no es de pata tan ancha, está realizado en crepe de Gaza, que es precioso. Bueno, los zapatos también son de La Hermandad, son muy lindos esos tacos. ¿También tenés zapatos? Sí, traje zapatos también, ahí los está mostrando, pero no te lo llegan así. Vamos con la blusa, porque te están mostrando la blusa. Que la blusa, fíjate que es una onda flamencada, que viene mucho. Viene con esos volantes que nacen en el cuello, los volados, y después hace como un yabó a lo largo de toda la blusa, de toda la camisa. Fíjate en lo que son las mangas también, y tiene plumitas. Además de tener volantes, tiene plumitas. Ah, adelante, mirá las plumas. Mostrá las plumitas acá del cuello, ahí. Tiene plumitas, en el medio de todos los volantes tiene todas plumitas, y también es de crepe de Gaza, ¿no? Me encantó. La blusa. Bello. Muy linda. Bello a conjunto. Bueno, cuando quieren, después les muestran los zapatos. Mientras tanto, ahora vamos a recibirlo a David. Vamos con David. David Díaz Maza, porque la hermandad tiene... Ahí, ahí está, muy bien, ahí lo vemos. Yo iba a decir, se va a cruzar delante de la cámara, ahí se cruzó. Que se quede por acá, que se quede por acá. David Díaz Maza, que... Y David Díaz Maza tiene una bermudita. Venite, David, vení para adelante. Bueno, los colores intensos, ¿no? Es decir, es una primavera verano muy alegre, muy divertida. Se tienen que ir a cambiar para el segundo bloque. Ah, perfecto. Se tienen que ir a cambiar para el segundo bloque. Bien, bien, bien. David Díaz Maza, bueno, las zapatillas, que son divinas, también muy coloridas, muy divertidas. Las bermudas se vienen. También son de la hermandad. La bermuda, obviamente, siempre, en verano. Y además, mirá lo que son las zapatillas, que son de shower, pero las tiene la hermandad. Me gusta el color. Y los colores vivos, ¿no? Los colores estirientes. Ese verde tipo cata intenso que va combinado, obviamente, es de gabardina, la bermudita, y está combinado con una remerita que tiene la icra. Me encanta. Así que ajusta un poquitito el cuerpo. Y muy divertida, con muchas flores, con diseños selváticos, que es lo que viene. Me gustó. La selva, las frutas, la selva, a flor de piel. Me encanta. Vamos ahora. Vamos con el otro. Por acá, por acá, por acá, por acá, por ahí, por ahí. A Florencia. A Florencia, ahí está. Ay, qué lindo. Divina, Florencia, ahí la tenemos. Divina. Vamos avanzando, Flor, con un vestido que es de seda fría. Y mirá qué lindo también, ¿viste los colores? La caída que tiene, ¿no? Es maravilloso. Bueno, todo esto lo encuentran en la hermandad, que está en Martínez de Rosa 115, de la quinta sección de la ciudad de Mendoza. Y allí los vestimos a todos, para todo el tiempo, para todo tipo de día. Ahí están los zapatos, a ver, mostralos. Los zapatos también de la hermandad. Mirá, qué lindo. Son buenísimos. Ah, me encantó. Y fíjate. Me encantó. Fíjate lo que es el vestido y la caída que tiene, con esa flor gigante, ¿no? Que divina, que en color es color fucsia. Los colores. Y la combinación de los colores. Sí, me encantó. Esta temporada lo que vamos a ver es mucha combinación de colores, mucha combinación de texturas, mucha combinación de gráficas en la moda. Vamos a mezclar los cuadros con las rayas, que ya los vamos a ver en un ratito, porque en un ratito te traigo toda la moda para egresados y para la fiesta. Entonces no se despeguen de la pantalla, ¿eh? No se despeguen. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy? No se despeguen de la pantalla, porque en un ratito, con esa bella mujer que tenemos, se va a ir a cambiar, porque vienen tres modelos distintos, para que vos puedas dar fiesta, ¿eh? Mucha fiesta, egresado, cumple de 15, lo que quieras te va a decir todos los datos que tenés que tener en cuenta para lucir siempre a la moda. Gabi, ¿te ven en un ratito? En un ratito nos vemos. Antes que nada te cuento que si alguna vez sentiste que no llegás a eso que tanto querés, por ejemplo, para irte de viaje, cambiar el auto, remodelar la cocina, entre otras cosas, entonces lo que tenés que hacer es subirte a un maxi préstamos y alcanzá lo que buscás. Podés obtener hasta 100.000 pesos en 36 cuotas fijas. Vení a maxi préstamos y alcanzá lo que tanto querés. ¿Dónde? En el local exclusivo, en la acera 54 de Ciudad.